Gracias, presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Sumar, que forma parte del Gobierno, presenta una proposición no de ley para que se agilice la reapertura de la línea ferroviaria internacional Pau-Canfrán Zaragoza. El Grupo Parlamentario Sumar, que forma parte del Gobierno, insta al Gobierno a hacer lo siguiente, conforme a la redacción de la enmienda transaccional con el Grupo Socialista, que también forma parte del Gobierno, a hacer lo siguiente, a adoptar cuantas decisiones sean necesarias para concluir las actuales intervenciones destinadas a la modernización integral de la vía férrea entre Sagunto y Canfrán. Bien. Dos, retomar las negociaciones con el Gobierno de Francia para renovar el compromiso de inversión pública en el trazado francés de la línea ferroviaria internacional Ororón-Canfrán. También. Tres, continuar la participación del Gobierno de España en las iniciativas públicas para la reapertura de la línea internacional ferroviaria Canfrán-Pau, llevando a término la hoja de ruta establecida para los trabajos que cuentan con financiación comunitaria y optando a nuevas ayudas para los trabajos pendientes en las siguientes convocatorias, como la rehabilitación integral del túnel entre ambos Estados. Ok. Cuatro, cooperar con los gobiernos de Aragón, Nueva Quitania y Francia para el impulso de la reapertura del paso ferroviario internacional en el seno del grupo cuatripartito establecido al efecto, promoviendo los encuentros y reuniones correspondientes de una forma periódica. ¡Fantástico! Y si son Gobierno, ¿por qué no lo han hecho? ¡Háganlo, carajo! ¡Háganlo, carajo! ¡Háganlo, háganlo! Usted ha dicho que esto es muy sencillo, lo acaba de decir. Es muy sencillo. Efectivamente, tienen el Gobierno, tienen los ministerios, tienen los presupuestos y tienen la capacidad ejecutiva para llevar a cabo cualquier proyecto. Pues háganlo. Lo que no tiene sentido, señor Puello, es que presenten una proposición no de ley para instar al Gobierno del que ustedes forman parte, como si ustedes no tuvieran nada que ver con esto. De hecho, tiene que saber que su socio, el Grupo Socialista, paralizó este proyecto en el año 2011. Y solamente cuando llegamos a las Cortes de Aragón, el Grupo Vox llegó a las Cortes de Aragón en el 2019, se presentó una iniciativa y se aprobó y se volvió a reactivar este proyecto. Y usted lo sabe, señor Puello. Por eso le digo, señor Puello, que a mí me da la sensación que con esta proposición a usted como que va como pollo sin cabeza, como pollo sin cabeza. Está despistado. Nos ha contado una historia de la proposición no de ley que no tiene nada que ver, luego se ha quedado sin tiempo, pero va, como digo, como pollo sin cabeza. Como saben, y voy terminando, también recientemente, en el pasado mes de octubre, las Cortes de Aragón aprobaron también una proposición por unanimidad de todos los grupos. Usted lo sabe también eso. Ya no tienen excusa para llevar adelante el proyecto. Estamos esperando, llevábamos cuatro o cinco años de Gobierno aquí progresista, y no se ha hecho nada al respecto, a ver si a través suya se puede intentar activar. Pero a cada uno lo suyo. En las Cortes de Aragón, quien activó el proyecto fue Vox. Así que, y voy terminando, dejen de marear al personal, empiecen a trabajar, que ya es hora, y le repito, tienen el Gobierno, los ministerios, los presupuestos, la acción de Gobierno, ¿qué más quieren? Y abandone usted las propuestas de postureo. Muchas gracias. Gracias.